Durante sus migraciones, los patos... Tiempo. Eh... Se pasan meses sin comer, no puede ser. No, no puede ser. Tienen que comer. Continua. A pie, miles de kilómetros, es imposible. Es complicado, porque son las migraciones. Sí. Y los que vuelan en forma de hubo son los patos. Continua. Me parece muy difícil. Me parece muy difícil, ¿no, chicas? Sí. Yo creo que sí. Bomba neutralidad. Muy bien. Un momento. Si no ponen huevos en pleno vuelo, ¿qué es lo que te cae a mí en la cabeza? Pues pensarlo, a ver. Vas a ver. Durante las migraciones es común ver a los patos volando en forma de V. No se sabe el motivo exacto, pero una de las teorías más acertadas o aceptadas es que, de este modo, cada ejemplar aprovecha la fuerza de sustentación que genera el pato que le precede con sus alas. Al igual que los gansos o las cigüellas. Ahí están. Bueno, en realidad son las grullas las que tienen este tipo de vuelo tan característico. Y además atraviesan toda la península ibérica en su camino a Escandinávia cuando han descansado durante el verano africano en África. Y justamente además pasan por la ruta de Zaragoza. Muchas veces te pones a mirar al cielo cuando oyes el graznido y ahí están las gorillas pasando. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Gracias! ¡Gracias!